A continuación, Espacio Ideal. Recuerden que hay diferentes materiales como la marmolina, el yeso y precisamente vamos a trabajarla en el día de hoy. Para iniciar vamos a trabajar con un producto para tapar poros. Recuerden, esta superficie al ser en yeso va a absorber mucha pintura. Necesitamos primero que todo que la superficie esté con los poros tapados para que podamos trabajar ya con las pinturas. Antes de hacer el proceso hay que fijarnos muy bien. Regularmente a veces vienen con asperezas o vienen con grumitos, entonces lo que yo hago es como retirar esas partecitas que tengamos nosotros imperfectas. Lo bueno del yeso en este caso, como vemos acá sobre esta superficie, está un poco tallado. Aquí tenemos unas pequeñas marcaciones en la piel, en la parte de la cara. Eso lo vamos a trabajar con una lija. Vamos a sacar toda esta parte que está mala, que necesitamos que nos quede muy pulida la cara, con una lija 400 o una lija que ya tengamos gastada. Vamos a lijar muy suavemente a quitar todas estas asperezas, a quitar todos estos grumos que vienen y que nos dañan el diseño. Entonces, vamos puliendo, vamos a retirar todo este exceso de polvo, porque luego vamos a tapar los poros. Antes de continuar vamos a ver lista de materiales para que tomen nota en casa de lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Bueno, vamos a necesitar un bastidor en MDF, un sellador lijable Franco Arte, pintura acrílica Franco Arte Agua Marina, Azul Mar y Verde Kiwi. Metalizado Franco Arte Oro 33, oro 24 kilates, acrílico profesional Franco Arte Sombra Tostada, una laca acrílica mate y óleo Franco Arte Sombra Tostada. Bueno, este paso es muy importante, hay que lijar bien la piel, más que todo en este caso pues queremos resaltar que la cara nos quede muy limpia. Lo que yo voy a hacer es humedecer un poco un trapito o un pañito, entonces lo que yo hago es retirar todo esto. Miren, aquí va a quedar todo el exceso que eso también nos produce un mal terminado al momento de nosotros manejar la pintura. Eso hay que quitarlo muy bien de acá. Vamos a utilizar entonces un sellador, este sellador que voy a utilizar, lo hemos reemplazado también por el gesso, pero en este caso el sellador va a hacernos una función muy importante. Vamos a tapar poros. Entonces, cargo un poquito el pincel, en este caso voy a trabajar una pinceleta de dos pulgadas. Lo que voy a hacer es rápidamente aplicarlo sobre la superficie. Lo voy a hacer teniendo mucho cuidado al momento de pasar el pincel de no dejar grumos ni dejar la superficie, partes con relieves muy altos de este sellador. Entonces, yo me voy a hacer todo lo que es la parte de la cara, mejor dicho, toda la pieza va a llevar el sellador lijable. ¿Cuántas capas? Pues yo regularmente aplico dos capas porque con este voy a obtener una suavidad impresionante. Te voy a tapar muy bien los poros del gesso y la pintura con la que voy a trabajar va a quedar completamente pareja y muy suave, que es importante. Recuerden que estas piezas al ser gesso, pues también tienden a desmoronarse un poquito. Entonces, con este sellador yo estoy protegiendo, estoy impermeabilizando mi superficie. Estoy adhiriendo muy bien que quede adherida toda esta capa de sellador a la superficie. Miren que también va cogiendo un poco de brillo, que eso también es importante. Entonces, voy aplicando una capa, lo que es en la parte de arriba, también vamos a aplicarle una capita de este producto, un sellador lijable. Es sin color o transparente el que estoy utilizando y lo importante es que lo apliquen en base de agua. Aplíquenlo en base de agua, no que sea base de solvente. Recuerden que estos selladores a base de solvente se utilizan mucho para dar acabados. Si nosotros luego pintamos sobre ese solvente, lo que hace es que la pintura se va a caer. Porque recuerden que forma una película no porosa que no permite que la pintura quede adherida allí. Entonces, si es base de agua, yo puedo aplicarlo tranquilamente y luego voy a colocar pintura, sea en aceite, sea también base de agua y no hay ningún inconveniente. Les recuerdo nuestras redes sociales y también nuestra línea telefónica. Si usted hoy quiere un kit de pinturas, pues simplemente comuníquese ya y muy pendiente porque al final estaremos entregando un kit de pinturas de Franco Arte muy completo para que usted se lo lleve para su casa, practique las técnicas que enseñamos y además pueda también generar un poco de ingresos. Aplicamos sobre la superficie toda. Ya por aquí nos falta solamente una partecita. Me gusta mucho este pincel ancho, pincel de cerda suave y un pincel que es bastante grande porque en este caso estoy haciendo un proyecto donde voy a abarcarlo con mucho más pintura y voy a demorarme menos tiempo en trabajar. Entonces, lo hago de esta manera. Lleguen bien hacia acá. Vamos a dejar secar un poco. Mientras tanto puedo lavar un poco el pincel. Importante, podemos salpicar la mesa. Vamos a limpiarla de una vez porque estos selladores, esta pintura se puede adherir mucho a la superficie donde estemos trabajando y podemos de pronto dañarla, irla deteriorando. Y recuerden que qué bueno tener una mesa de trabajo que sea bien limpia, que no tenga grumos, que nos facilite al momento de nosotros trabajar con las otras técnicas. Bueno, tengo un recipiente en el cual voy a sacar un color revolviendo. Un poco de aguamarina, un poco de turquesa y verde kiwi. No quiero aplicarlo con el color normal que nosotros encontramos, como es el aguamarina, porque va a ser muy clarito. Aquí lo que yo voy a hacer es combinar aguamarina. Vamos a trabajarlo en un porcentaje, casi que de un 60% de aguamarina, de azul también, por ahí un 25% y un 15% de verde kiwi. Estoy tratando de sacar un color diferente al que pronto ya conocemos. Entonces voy a revolverlo y voy mirando qué tal va quedando el color. En este caso yo lo quiero un poco verdoso porque quiero trabajarlo sobre este tono, un poco de brocha seca y un poco de imitación óxidos. Emigdio en ese momento nos reporta sintonía. Está también muy pendiente de nuestro programa desde Quimbaya. Aquí ya tengo el color, un poco verdoso, es el que necesito para trabajar esta primera base. Limpiamos el pincel, podemos tener paletica, espátula para ir limpiando o estos pinceles lo importante es que los limpiemos. Vamos a cargar un poco con mi pinceleta después de que tenga completamente seco este sellador. Voy a agilizar un poquitico aquí a secarlo. Y mientras tanto vamos a recibir una llamada, alguien que está conectada con nosotros. Yasmín, muy buenos días. ¡Ey, son muy buenos días! ¿Cómo amaneció, Yasmín? Muy bien, muchas gracias. Aquí pendiente de la técnica. ¡Qué rico! Bueno, Yasmín, ¿alguna pregunta que tenga hasta el momento sobre la técnica del día de hoy? No, mira, hasta ahora no. Estoy aquí súper pendiente al frente del televisor mirándote y perfecto. ¡Qué bueno! Bueno, Yasmín, nos vemos Dios mediante en la convención, ¿no? Sí, ya me gané la boleta. Ah, bueno, qué rico. Entonces... Entonces pendiente para estar el domingo allá en la clase. Listo, Dios mediante por allá la espero para que nos veamos y podamos entonces compartir tiempo y nos podamos conocer. Un abrazo y gracias por estar en sintonía de nuestro canal. Bueno, ya tengo entonces seco este sellador. Miren ustedes que este sellador, como les hablaba ahora, no es lo mismo que aplicar una pintura blanca. Este sellador lo que hace es dejar completamente lisa la superficie, pero con la ventaja de que va a adherir o va a recibir la pintura al frío. Es importante, no apliquen el sellador convencional a base de solventes porque no nos va a servir. Entonces, lo que hago es aplicarle luego de que ya tenga toda esta superficie, se cambian con una sola capa. En este momento tengo esa suavidad, voy a cargar el color y voy a empezar a darle una capa a lo que es la cara. Acá ya ustedes pueden variar de acuerdo el tono de cada uno. Vamos a colocarlo de esta forma para que lo puedan ver en casa. Es importante no dejar grumos en la superficie. Yo lo que hago es aplicar una capita del color. Esparcen bien. Lleven bien hacia las partes internas. Esto es también un trabajo de paciencia que ustedes pueden tener en casa. Piezas de cerámica pueden ir adelantando bases. Y sabemos que también la cerámica es un producto que realmente se puede comercializar muy fácil. Es un producto que realmente yo también empecé pintando el tema de la cerámica, pintando muchos cuadros. Y se pueden vender bastante. Además, la pintura que utilicemos, nosotros pues sabemos que nos va a rendir demasiado porque se utilizan muy pocas cantidades, aplicaciones muy poco. Hay veces que las bases, colores que sí se acaban mucho más rápido, pero pues en general nos brinden mucho las pinturas. Este tono es un azul como verdoso. Lleguen hacia todas estas partes internas. Yo acá lo voy a adelantar un poquitico. Y de esta manera pues vamos a ir trabajando. Miren, miren la piel como va quedando de suave. Traten de no repasar tampoco mucho, simplemente apliquen una capa, dejen secar y luego vamos a manejar el color oro. Vamos a manejar un oro de 24 quilates. Este oro es a base de solvente. Es un color bastante brillante. Es un color que podemos nosotros aplicar sobre cualquier superficie. Si lo aplicamos sobre una base oscura, recuerden que lo que son oros y platas, colores metalizados, si lo aplicamos sobre una base oscura, vamos a obtener un mejor resultado. Este brillo va a subir mucho más y nos va a quedar más bonito. Bueno, yo les recuerdo nuestras redes sociales y también la línea telefónica 335-89-24. Ustedes pueden llamar, participar con nosotros, estar pendientes de lo que pasa en espacio ideal. Este color vamos a mostrarlo. Es un verdoso. Es un color muy bonito que me gusta para trabajar la técnica luego de la brocha seca o de los óxidos. Vamos a manejar un pincel suave también y voy a trabajar este producto que es un oro 24 quilates. Es a base de solvente. Debo de agitar muy bien porque al ser base de solvente muchas veces el pigmento se va sentando. Entonces agiten muy bien la superficie. Y podemos sacar, aunque yo aquí para hacerlo de una forma más rápido, pues lo que yo voy a hacer es aplicarle sobre la parte de la cabeza el oro de 24 quilates. Un oro completamente brillante que con una capa voy a tener. No vamos a cubrir toda la cabeza. Yo voy a dejarle una capita. Trato de colocarlo muy bien, pero si me quedan partes blancas, pues los voy a dejar porque eso también va a ser parte del efecto del que quiero manejar. Entonces cargo un pincel suave. Ya repetimos este proceso. Una capita de oro de 24 quilates. En la parte de abajo un verdoso. Luego de que ya tenemos este proceso, vamos a repetirlo. Vamos a lijar muy suave lo que es la parte de la cara. Muy suavecito. Y vamos a colocar otra capa de este tono verdoso y repetimos el oro. Entonces ya para continuar tenemos la superficie con dos capas del color azul verdoso. O si es necesario tres, apliquen tres. Y arriba vamos a dejarlo con una capita bien puesta del oro de 24 quilates. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a manejar lo que es la brocha seca o la técnica de pincel seco. Para ello vamos a utilizar un oro, pero este oro ya es a base de agua. Es un oro también de franco, pero es a base de agua, por lo que voy a trabajar la brocha seca. Entonces vamos a acostar la pieza. Cargamos bien el pincel. Recuerden, la técnica de la brocha seca es impregnar un poco de pintura en nuestro pincel y retirar todo el exceso, retirar todo lo que queda. Y luego vamos a matizar un poquito sobre la cara. ¿Dónde vamos a hacer más fuerza con nuestro pincel o dónde vamos a colocar mucho más oro? En las partes que sobresalen o que tengan más relieve, que predominen más, que tengan más volumen. En este caso sería la parte de acá, los ojos, la nariz, un poco en la boca y estas partes de las orejas. Este no es el color con el que va a quedar nuestra pieza. Recuerden que estamos aplicando una base sobre la superficie. Entonces, luego que ya tenemos completamente seco, vean el color, se alcanza a ver un poco de ese verdoso, ese azuloso que aplicamos como base. Y vamos a manejar ahora un poco de acrílico profesional. Este acrílico profesional, también recuerden que ven en esta presentación, vamos a sacar un poquitico. En la paleta, ese es el que ven en esta presentación de tubito, que es cremoso, no es líquido, sino cremoso. Entonces, lo que yo voy a hacer es aguar un poquitico este color. Miren, lo que voy a hacer es colocarle agua y voy a dejar caer un poquito sobre mi pieza. Especialmente, ¿dónde? Por las partes más profundas. Aquí vamos a manejar agua. Esto es un poquito del óxido. Vamos a ver si lo podemos mostrar hacia acá. Yo lo que hago es como colocarle agua y pintura a la superficie. Colocamos acá. Bueno, recuerden que si quieren un kit de pinturas, en este momento ustedes se pueden comunicar con nosotros. La línea 3358924. Cargamos un poquitico más fuerte. Lo que hacemos es darle profundidad de una vez, pero tengan en cuenta de que vamos a retirar rápidamente el exceso. No podemos dejar muy contaminado nuestro buda, sino que vamos a retirar un poquitico y esto va a hacer que el efecto se vea un poco más bonito, que se vea realmente como nosotros lo buscamos. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram como Espacio Ideal. Allí estamos también con lista de materiales y algunos paso a paso de algunos de los invitados. Lo importante con esta técnica es que ustedes lo hagan de forma tranquila, relajen, disfruten las manualidades, resputen sobre todo esta parte, háganlo con un buen tiempo y así vamos puliendo nuestro trabajo. Miren qué bonito se va viendo ya el acabado que vamos manejando. Entonces retiramos de algunas partecitas, quitamos de allí, vamos puliendo. Importante, tengamos en cuenta la mesa de trabajo, también debemos de irla limpiando, no dejemos que esta pintura de cada proyecto se pegue a nuestra mesa, tratemos de ser muy cuidadosos con eso y hacemos mucho énfasis porque de ahí depende la pulcritud también que tengamos para elaborar nuestros proyectos. Vamos a dejar que se corra ya un poquitico el agua, nosotros vamos a una pequeña pausa, ya vamos a leer también sus mensajes que a través de redes sociales nos están enviando. No se despeguen de nuestro canal que ya regresamos con más de la técnica del día de hoy, pintura sobre cerámica. No se despeguen de nuestro canal y vamos a colocar completamente la pieza. Vamos a colocarle por acá un buen calorcito y también hay muchas formas de pegar. Vamos a ver acá el detalle. Vamos a retirarle por acá. Ahí vemos el detalle de nuestra pieza. Mírenle que la sombra va ya haciendo ahí su forma de un poquito de óxidos, que es lo que buscamos. Y vamos dejando secar. Bueno, saludo para Zulma Zúñiga, que nos ve en este momento desde Cali. También está conectado con nosotros Mauricio en Medellín. María Cristina Marín nos dice, qué hermoso proyecto. Dios te bendiga por todo lo que nos enseñas. También Viviana Valencia, Magret Carbajaliño, también está en sintonía de nuestro programa. Sandra Rodríguez. También está Nati, nos ve desde Lima, Perú. Un abrazo muy grande para Nati, que nos ve allí pendiente de nuestro programa. Bueno, nos dice Rodríguez, 5660. Hola, Edson. Muy buenos días. Estoy viendo desde Bogotá y hermoso el proyecto de hoy. Saludo especial para Liliana Ramírez. También nos dice, hola, Edson. Viéndote desde Cartagena. Natalia Guevara. Muy difícil comunicarse con el programa, pero quiero participar por la rifa, por la ancheta de Franco Arte. Bueno, Mafa DK27. También nos dice que quería una boleta para la convención, pero pues no, ya la verdad se nos agotaron. Diana Díaz también quiere el kit. Liliana Punto Ramírez también está conectada. Liliana Pereira también. Bueno, Elizabeth también nos ve en sintonía. Yasmis Salazar. Buenos días. Bonita técnica. Inocencia Merced. También pendiente. Marían Rebs. Conectada con nosotros. Bueno, vamos a hacer también una rifa. Esta semana en redes sociales para las personas que quieran el kit. Vamos entonces a organizar. Ya les estaremos diciendo a través de redes sociales cómo ustedes pueden participar. Pero en el día de hoy vamos a entregarlo a uno de ustedes, fieles televidentes, que están conectados y se puedan comunicar con nuestra línea. Bueno, ya tenemos entonces esta parte. Vamos a aplicar un poco de laca. Recuerden la recomendación que siempre les hago cuando apliquen la laca es hacerlo en un lugar ventilado, una parte aislada, donde podamos nosotros tener un lugar abierto. Utilicen tapabocas para aplicarlo. La forma ideal de aplicarlo, vamos a hacerlo por acá. Es más o menos unos 30 centímetros. Lo que yo hago es una capita rápida. Esto estoy asegurando, ya estoy sellando lo que es acrílico a lo que voy a trabajar ahora, que es un matiz muy pequeño, lo que voy a trabajar con óleo. Vamos a dejarlo secar un poquitico. Dejamos por acá. Y vamos a recordar esa lista de materiales, de implementos que ustedes van a necesitar para que se animen, puedan realizar esta técnica con nosotros, puedan hacerla desde su casa, también lo hagan con sus familiares. Recuerden que todas estas técnicas que nosotros traemos acá a nuestro programa, queremos que ustedes las compartan, que en familia puedan hacer muchos proyectos y hagan de su casa un verdadero espacio. Y al Diana, también desde el Parque Industrial, nos reporta sintonía. Nubia Alvarado, también les dice, ¿Cómo pinto una virgen en cerámica? Bueno, Nubia, vamos a tener un programa donde vamos a pintar una virgen también en diferente técnica. Hay muchas técnicas de pintura sobre cerámica. Entonces vamos a tener, ¿cómo podemos nosotros obtener ese acabado? Vamos a abrir entonces lista de materiales para que tomen nota de lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Nubia Alvarado, también les dice, Nubia Alvarado, también les dice, Bueno, vamos a necesitar materiales, un bastidor en MDF, sellado lijable Franco Arte, pintura acrílica en Franco Arte, color agua marina, azul mar y verde, kiwi. Y también vamos a necesitar metalizado Franco Arte, oro 33, un oro de 24 kilates, acrílico profesional Franco Arte, sombra tostada, un poco de oleo sombra tostada y aceite de linaza. Bueno, vamos entonces ya con el aceite de linaza que tenemos a mano. Tenemos a Marta en la línea. Marta, buenos días. Buenos días, edición. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo amaneció hoy, Marta? Muy, muy bien. Aquí contenta, viendo como siempre el programa y los felicito porque nos enseña muchas cosas que nos sirven a nosotros como amas de casa para tener un ingreso adicional a quien el hogar. Esa es la idea, Marta. ¿Ha aprendido con nosotros alguna técnica? Pues me fascina más que todo lo que están haciendo hoy. Técnica en cerámica es lo que me fascina más. Bueno, vamos a dedicarnos a trabajar varias técnicas para que en casa puedan aprender. ¿Listo? Ok, ok. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? No, pues digamos, digamos si uno, básicamente siempre tiene que echarle el sellador, ¿cierto? Sí, es muy bueno. Es recomendación como porque, miren que al nosotros tocarla bien, como la pieza está totalmente hermetizada, está completamente sellada, pues vamos a obtener una mejor acabada. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Otra cosita, ¿esto se puede colocar después de que ya esté totalmente hermetada, por ejemplo, en un espacio al aire libre o no se puede colocar? Bueno, ahí utilizaríamos de pronto una laca piroxilina o un barniz especial que selle y que impermeabilice la pieza. Se podría trabajar, pero hay que aplicar un protector al final para que podamos hacer este uso. Ah, perfecto, es que la quiero regalarla para un jardín. Claro, o la otra también que le doy la recomendación es que utilice todo a base de pinturas de solvente. ¿Listo? A base de lacas o a vaca, a base de pinturas que tengan que ver con tiner. Esas van a perdurar mucho más. Listo, un abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Ya para terminar, yo les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales y vamos entonces a entregar el nombre de la persona ganadora el día de hoy, que se ha comunicado a través de la línea y es María Mercedes Díaz, se comunicó con nosotros de la ciudad de Pereira y se lleva el proyecto del día de hoy, María Mercedes Díaz. Bueno, miren, esta parte la estoy colocando con óleo y aceite de linaza. No estoy colocando mi óleo completamente plano, sino que estoy adelgazando con un poquito de aceite de linaza o si tengo trementina también lo puedo hacer. Estoy buscando que este óleo me quede en forma irregular, que no me quede parejo. Y luego retiro también con el papel, dándole obviamente el volumen, la parte de arriba más clara y la parte interna un poco más oscura. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy, pintura en cerámica. Queremos así proyectos fáciles que ustedes se animen en casa y puedan realizar con nosotros. Yo los espero ya el día de mañana a través de nuestro canal regional Telecafé para que sigamos haciendo de su casa un verdadero espacio ideal. Muchas gracias. Gracias.